¿Qué es la divorciada? Qué chévere que siempre está dispuesta a salir a cenar y a ir por ahí. Fíjate, tú el otro día una cliente en la peluquería se lo comentaba a Ana, la peluquera. Mira, ahora las divorciadas como que están de moda con los hombres jóvenes. Sí, y sobre todo si tenemos dinero. Pero además hasta quiere que bailemos, pues. Y eso ya es como mucho, chico. Está bien, está bien. Me ganaste, me tupiste. ¿Me callas? Sigamos viendo el negocio. Mira, cuando te sientas Natalia, ni divorciada, ni soltera, ni viuda, ni monja, hablamos. Pero eso sí, cuando seas solo Natalia. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Déjame ser ahora una mujer de negocios, ¿no? Siempre fui solamente administradora. Bueno, ahora intento ser inversionista. Ajá. Venga. ¿Sabe por qué vine, Colmenares? Me lo ha dicho tres veces, señor Guzmán. Pero yo ya no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedo hacer nada? ¿Quién paga? ¿Quién le paga a usted sus honorarios? Usted. Porque la demanda es litis expensas, ¿correcto? Pero mi cliente es la señora Natalia. Y usted no promovió pruebas. Usted perdió. Es así de sencillo. Ahora, si usted quiere hacer uso de un recurso de casación, invóquese un abogado y apele a la Corte Superior antes de que el Tribunal Superior dicte sentencia definitiva. ¿Me entiende? Bueno, te voy a entender. Claro que te entiendo. Yo soy un profesor universitario. ¿Quién te crees tú, Colmenares P? Sí. Yo sé. Pero no lo veo bien. Usted no oye. Que no oye eres tú, Colmenares P. Tengo rato diciéndote que pares esa broma porque quiero volver con mi mujer. Y yo tengo rato contestándole que quien me tiene que ordenar eso es ella. La demandante. Mi cliente. Natalia Rodríguez. De Guzmán. De Guzmán. Porque todavía es de Guzmán. Porque va a seguir siendo de Guzmán. ¿Usted quiere mi opinión sincera? Yo no estaría tan seguro. Mire, Colmenares P. El último castigo que le voy a poner a Natalia es que te pague todo el tiempo que perdiste. Natalia me quiere. Me quiere. Y si no hemos vuelto es porque yo no he presionado como debe ser y como tiene que ser. Así presionado. Yo la conozco. Hace 19 años la conozco. Y sé perfectamente que no va a aguantar esa presión. Vamos a volver. Pero como tú estás decidido a hacer el ridículo, yo voy a dejar que ella misma te lo notifique. Y es que es ya Colmenares P. No debiste hacerlo, mamá. ¿Tú no ves que me pones en ridículo? Ese hombre vino a tu casa. Y vino. El mismo. El papá de la mujer que te había quitado a tu marido. Yo le devolví la visita. Eso es todo. Eso lo hace cualquier madre cuando la felicidad de su hijo está en peligro. Mira, mi felicidad no está en peligro, mamá. Además, ninguna felicidad. Eso ya pasó. Yo ahora lo que quiero es conservar la calma, la tranquilidad. Sí. ¿Y tú crees que una mujer divorciada puede vivir tranquila? ¿Tú lo crees posible? ¿Y los peligros? ¿Y esos hombres que andan como lobos a la casa de muchachas inocentes? Ay, mamá. ¿Ah? Mira, realmente esa visita a la televisora de radio de Vitellio Brito como que te puso en la onda del melodrama, mi amor. Sinceramente. ¡Es mi suena, abuela! Ay, Dios te bendiga. Pobre hijo mío. Dios te bendiga, mi amor. Y te dé el juicio que a tantos en esta casa le falta. Dios te ampare y te favorezca, hijo mío. Ay, mi amor. Abuela, yo solo te pedí la bendición. Ay, mi pequeño hijo. Mira, Natalia, esto no te parte el alma. Mamá, por favor. Ustedito, mi amor. Vite a tu cuarto. Vete a tu cuarto. Vete. Sí, hijo mío. Vete solito. Solito. Mira, vamos a hablar claro una vez más, mamá. Por favor, te lo ruego de rodillas, así como tú dices. Así que te lo ruego. No me utilices a Gustavito para partirme el alma, como tú dices. No me chantajes con eso, chica. Mira, de verdad que no te lo voy a consentir, no. Yo me divorcié. Entiéndelo, ¿eh? Me divorcié. Mira, yo te prometo, yo te juro que los ayudo a ellos. Sí, no los obligo a vivir en una casa de pleitos, de malas caras. En una casa donde su papá llega a la hora que llegue y entonces como aquel que tiene todo pagado, viene y entonces se acuerda en su cama. Mejor dicho, en mi cama. Como si mi cama fuera la posada del pueblo. Mamá. Mamá, estoy divorciada. Ay. Ay, dame agua, mija. Un poco de agua que me está faltando el aire, se me está acabando. Ay. Ningún aire, mamá, ningún aire. Ay. Tú sabes muy bien que no se te va a ir ningún aire. Sabes que estás bien. Por Dios, mamá, ¿hasta cuándo? Hasta que tú vuelvas a tu sano juicio. Hasta que me prometas que recapacitarás. No lo soporto. No soporto ver hijos, una hija mía divorciada. No, no, y no. ¿Qué le diría a mis amigas? ¿Qué le diría a tus tías? A mí no me importa nada tus amigas. ¿Ah, no? No. Mira, y en cuanto a mis tías, hace años que no las veo. Y no las veo, mamá, ¿tú sabes por qué? Porque se parecen demasiado a ti. Porque yo a ti me siento aún en la obligación. Bueno, de aceptarte. Pero a mis tías no, por eso. Espero que por lo menos a mis nietos me los mandes a casa de vez en cuando. Yo no podré volver a pisar esta casa más nunca. En tu mano está que lo pueda volver a hacer. Yo siempre a tu lado. Yo un yunque. Sí, toda la vida me lo has dicho, un yunque. Pero yo ya no necesito que nadie sea mi yunque, mamá. Yo soy el martillo, el yunque, y la fuerza, y la rabia. Yo, mamá, yo. Ay, ahora sí me falta. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, 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 Manuel Bueno, ustedes me avisen. Miren que la carne se lo ha hecho fría. Sí, le falta un poquitico. Aguanta, 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 Rosa María. Las paredes de Mariana tienen muchos monos. Hay que rematarlas. Ay, los refrescos que me dijo doña Lucila. Me va a hacer el lavasto y ya venga. Ay, corre. La sonrisa amplia La lluvia en el pelo Nadie se soltaba Ibas a encontrarte Con él Con él Con él Con él Son cinco minutos Bueno Bueno Ya listo Dale, Mariana No, no, mira No, 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 Flaco Mejor que no Yo creo que después de comer Podemos seguir, ¿verdad? Bueno Entonces vamos a quitar los periódicos Sí, vamos a quitar No, no, pero usted Déjame hacer los morales Déjame hacerlo a mí, chico Yo no estoy enferma De muerta Ni nada de eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Oye, no, no votaste eso ¿Y por qué le iba a votar? Es un retrato tuyo Mariana, ¿lo puedo volver a poner ahí? ¿Significando qué? Nada, Mariana, nada Simplemente ponerlo ahí Bueno, como tú quieras Mira, tengo unos afiches bien lindos Si quieres te los mando a montar Se van a ver, bueno Bellísimo Lo ponemos aquí Bueno, y allá Son dos ¿Con qué plata vale? Bueno, Mariana Acuérdate que ahora no soy tan limpio Pero no te moleste, chico Bueno, yo quiero ir punto ¿O qué? Servimos la comida A ver Mariana ¿Tú sabes qué? Que sigue igual ¿Igual qué? Bueno, mira Estuvo aquí Venimos hablando todo el camino Lo mal que encontraste a Juan Carlos Mira, ¿sabes qué? Lo entiendo No es que admita eso No sé Lo tuyo con él siempre me pareció un disparate Pero lo entiendo Porque yo sé también Lo que pasa cuando tú te vas Francisco Mariana, no pasa nada Que lo sepas y ya está Mariana, que te quiero igual Que sigo aquí Que cierro los ojos y Me duele un poco Pero los abro y Estás aquí Y en la universidad, como siempre Bien importante Bueno, yo creo que hasta más importante que antes Francisco Mira, Francisco No me pidas nada Yo no puedo Yo estoy muy mal Francisco Si no pido nada Mariana, yo cambié Y quiero demostrarte que yo cambié Y que te quiero Y Bueno, y Y que me dejes estar, bueno Por lo menos cerca Que no importa lo que pasó Y bueno, y con el tiempo va a importar menos Mira Porque vales la pena, Mariana Para mí vales Y mucho Sí, Mariana, mucho Mira, hoy Hoy comienza la universidad Buenas noches Buenas noches Buenas noches Profe, ¿qué hizo en la vacación? ¿Cómo le fue, profe? ¿Por qué cambiaron el horario, profesor? Espero Que hayan sido útiles estas vacaciones Este semestre quiero ser mucho más exigente de lo que hemos sido hasta el momento Nos estamos acercando al final De estos estudios y creo que no debemos engañar No voy a hacer hoy ninguna charla introductoria Sino que Vamos a ir directamente a la materia Álvarez, Luisa Presente Acosta, Carlos Presente Adames, Benítez, Silvia Presente Brito, Mariana Brito, Mariana Presente Buenas noches Buenas noches Buenas noches Les decía, pues, que Que íbamos a entrar en materia de una vez por todas Es decir, que Que no hay que perder el tiempo Vamos a hablar hoy De la imagen Esa especie de De síntesis De la realidad Podríamos determinar Ciertas teorías Que sustentan Creo que Que estábamos pasando Que estábamos pasando Lista, ¿no? Brito, Mariana Y después Bueno, lo podemos hacer al final Decía que Que no hay que perder el tiempo Que uno lo que tiene en la vida es tiempo Es decir, que todo Que todo se va haciendo pequeño Muy pequeño Demasiado pequeño Es decir Que Que importa vivir Que 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 importa si Si no te dejan Te impiden vivir Digamos Un hombre casado Que quiere un tiempo Y Y no lo tiene Yo En realidad No No había preparado esta clase Yo no pensé Que era hoy Pensé que era el lunes Yo 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 Ustedes me conocen ¿Verdad? Yo siempre he estado aquí Siempre Pero ¿Pero qué hacen aquí Mirándome ustedes? ¿Qué me miran? No me crean ¿Por qué me creen? ¿Por qué son tan ingenuos Que me creen? Si yo soy Soy una estafa Soy Soy un falsante Un tipo que traicionó Que Grito, no se vaya Yo creo que Profesor ¿Por qué no para la clase? No No, no Yo puedo Yo puedo Permítame Yo Yo puedo Yo estoy seguro Yo lo he Yo lo he hecho Dos veces Yo creo que Yo creo que todo Sabe lo que pasó No tiene nada Que ver con esto Nada No tiene nada Que ver con el sistema Educativo Nacional Perdón Yo podría hablarle De la imagen Van a ser periodistas Y ustedes Y ustedes tienen La obligación De que la gente Entienda Porque si un ser humano Entiende Es mejor No comete Torpezas Y yo Yo no entiendo Yo no Yo no Yo no entiendo Y Y entonces tengo Tanto tiempo Querido decir esto No eres tú ¿Tú qué crees tú? No No eres tú Soy yo Que estoy mal fabricado Que estoy mal hecho Me hicieron mal Hablo Hablo Y hablo Y hablo Y me arreglo hablando No eres tú Bueno muchachos Yo creo que la clase Terminó La próxima semana Me perdona Me perdona Oye Oye Vale Oye no No lo hagas Mira Es demasiado Para mí Verte así Si tú quieres Yo Yo me retiro Y no vuelvo más No 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 Tú te quedas Si alguien Se tiene que retirar Soy yo Me cuesta tanto dejarte No lo hagas más difícil Por favor No eres tú Mariana No eres tú Es por ti Es que De repente Abrí los ojos Y no había nadie Juan Carlos Tú eres un hombre brillante Mira Toda esta gente Que estuvo aquí sentada Te quiere Sí, sí Pero puede ser Que ellos discutan Tus ideas Tú Tu estatus Pero tú nunca Has faltado A una clase Eres una persona seria Y Un excelente profesor Y ellos te quieren Juan Carlos Bendito sea Qué ridículo No Nadie Nadie se va a acordar De esto más nunca Pero seguro Es que Es que Eran tantas Las cosas que iba a hacer contigo Era tanto Lo que tenía que decirte Era verte Encontrarme Era así Y te hago daño Termino por hacer daño A Natalia Tú Mis hijos Mis amigos Termino por hacerles daño Juan Carlos Mira ¿Por qué ¿Por qué tú no No sales un rato Y Y te sientas En un lugar tranquilo ¿Y qué hago Con lo que siento? ¿No comprendes? Que ser tupido Separarme de ti Que me iba a divorciar Mariana Que el tribunal dijo Que hizo un hecho Que ya no hay regreso Que era Que era un tiempo Y después Los papeles Y todo el mundo Iba a aceptarlo Me hace daño Me hace demasiado daño Tienes razón Sí Yo Debería ir al médico Doctor Mire yo Yo estoy mal Doctor Deme algo Aconsejeme algo Doctor Deme que decir nada Yo no he hecho Sino trabajar Y creer Y trabajar Y creer Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Yo te quiero Tal vez no sirva Para nada decirte Pero Pedro Yo te quiero Y yo quiero Que tú me recuerdes Siempre así Como una persona Que te va a querer Siempre Que grande Vale Que increíblemente grande El mundo se te derrumba Yo por experiencia Sé lo que se derrumba Y no se rehace Y yo me rehice ¿Y sabes por qué Roberto? Porque mi marido Me dejó de todo ¿Sí? Es decir Nunca más volvió A insistir Si no Bueno Si no No sé En fin Me pude enderezar O endurecer Más rápido Pero te voy a ser sincera No sé Cómo hubiera reaccionado Si mi ex Me hubiera mandado flores O hubiera venido A llorarme Sus desventuras Ahora en la distancia Me alegro mucho De que no lo hiciera Pero en aquellos momentos No sé No sé cómo hubiera reaccionado Pero Juan Carlos Se portó como un patán Como Como un hombre Que no la merece Sí, sí Y te doy la razón Pero como decía el poeta Son tan intrincados Los caminos del alma Y como dice esta Y como dice esta que está aquí Ay, solo sé que no sé nada Que lo dijo también Alguien muy importante Está visto que eludes Que no me quieres dar una respuesta No, Roberto No No te quiero dar una respuesta Esa es la verdad Porque tú me estás preguntando Sobre Natalia Y es Natalia La que te tiene que responder Le pedí que se casara conmigo ¿Te parece poco? No No Me parece mucho Para el tiempo que se conocen Perdóname, Roberto Pero Pero me parece exagerado No, no, no No el que te quieras casar con Natalia No, eso no Lo que me parece exagerado En ustedes los hombres es Es ese ofrecer matrimonio Así como, así como Ay, caray Yo creo que ustedes se dicen Esta mujer me gusta Y me caso Total Si la cosa luego no marcha Me divorcio Y se acabó, ¿verdad? Pero la mujer puede hacerlo también Sí, sí, sí Sí, cómo no puede hacerlo Ya lo creo Pero te aseguro que son mucho menos Las que lo hacen Desgraciadamente Aunque las divorciadas como yo Nos pongamos así una careta Una careta de De sobradas De De bueno A mí no A mí qué va Yo me las sé todas No Qué ironía Perdóname, Roberto Perdóname, pero Pero creo que como consejera de hombres No sirvo Perdóname La próxima consulta Hacenla, Natalia Es la única que puede darte Una respuesta acertada ¿Te sirvo más? ¿Sabes qué? Yo se lo buscó Durante años fue buen trabajador Claro que un poco disperso Pero con idea Con locura en sus ideas Que es lo que yo creo que debe tener la publicidad O lo que me parece Está mal Y no es que te diga que está mal como una disculpa Ok, se lo buscó Como tú dices Pero es que Juan Carlos siempre fue así ¿Entiendes? Líder estudiantil A lo mejor en aquellos momentos lo sentía O mejor dicho lo siente Pero luego de verdad Todo se quedó en el gesto Juan Carlos dejó de profundizar Y se quedó en el gesto ¿Y los sentimientos de los demás? Eso no importaba Eso no ha contado nunca Creo que ese es un mal nacional, Natalia O un mal generacional Son 42 años, ¿entiendes? Ahora los gestos son más tomados en cuenta Ahora sus gestos perjudican a la gente Y yo, Natalia, a ti te consta He peleado bastante con él Pero es mi amigo, ¿entiendes? El amigo loco al que yo admiraba No estaba de acuerdo con él Pero admiraba, no sé eso Su desfachatez Su desenvoltura Su creer que tenía el mundo en las manos Y a veces lo tenía No sé, y ahora lo veo tan hundido Tan sin estar Tan sin saber de verdad Que realmente estoy preocupado No, me lo vienes a decir a mí Ay, caray O sea, es que tú ahora lo defiendes ¿Mmm? Ayer nada más era esto Era lo otro Ah, no Pero ahora surge de nuevo el clan La mafia machista Ojo, Natalia Yo soy tu amigo Pero eso sí Yo soy tu amigo Porque yo era amigo de Juan Carlos No lo olvides, por favor Natalia Tú sabes que no Yo no sé nada, chica No sé nada Mejor dicho, no quiero saber No quiero saber Porque para que tú lo sepas Yo en dos patadas me puedo quebrar Y no porque ese tipo haya sido mi marido No, no Sino porque me hace sentir culpable Que yo no lo soy, vale Yo no soy culpable Yo de nada de lo que le ocurra a Juan Carlos Puedo sentirme culpable Pero es mucho el sentido de culpabilidad Que las mujeres hemos acumulado por ciclos Folleticos, revistas Literatura, pues, literatura Todas las revistas de consumo Están dirigidas a que la mujer Copla con determinado cliché Para que así la pareja funcione Claro Y si ella no cumple No, es que las cosas no van No van Qué vaos, Antonio Eso no puede ser así, chico No puede ser así Eso no está equilibrado, ¿no? Y yo ridícula y tonta Me estoy sintiendo así Me da rabia Yo todo eso lo entiendo, Natalia Y sé que tienes razón Pero la sociedad no la hice yo Esta sociedad Y yo tampoco Yo tampoco, chico Conchale, qué rabia Me estoy sintiendo mal Si quieres dejamos hablar de esto No, hombre No, chico Yo tengo rabia con todo Es con todo Con Morris, el jefe de Juan Carlos Contigo, conmigo Es que no entiendes que ahora las cosas se van a poner peor Ahora Juan Carlos no tiene trabajo Entonces, claro Cualquier decisión mía va a tomarse por ahí Claro, por cierto Es que como ahora no tiene trabajo Mira, yo ahorita no tengo trabajo Y etcétera, etcétera Las cosas se van a poner mal Es cierto La liquidación de Juan Carlos no fue nada Pero yo creo que eso lo puedo solucionar Puedes tener la seguridad de que yo puedo solucionarla Ya, ya, ya Por favor, no sigas Quiere, no sigas Juan Carlos no es ningún anciano Él tiene talento Yo lo sé Mira, yo sé que él sí se empeña Si pone empeño, echa para adelante Juan, chico Pero es que me siento mal Me siento mal A mí de repente me viene a la mente otra imagen de Juan Carlos ¿Veis? Que me siento mal Quizá Quizá tú pudieras arreglar algo No sé Lo digo por mi cuenta Pero Pero un acercamiento Una reconciliación, ¿quieres decir? No, no No Eso nadie puede aconsejarlo Es simplemente que Que me preocupé, vamos Me asusté En una palabra Creo que aparte de sus hijos Lo único verdadero que tiene Juan Carlos Eres tú Vaya Salió ahora el conventarista de la revista otra vez Pero ahora en vivo, directo, vía satélite Ay, José Antonio, por favor Mira, no acepto consejos De todas formas ya me echaste a perder el día Sí Ya de todas formas conseguiste que me preocupara Y que me sintiera mal Ya lo conseguiste Porque es que si yo no vengo Tú nada Tu compadre se murió Está bien, Juan Carlos Discúlpame Ya Patricia me había dicho algo Pero me imagino que a Natalia Sí la ves todos los días, ¿no? Sí, sí la veo todos los días Porque ella me llama y yo la llamo Es cuestión de comunicarse Tú nunca me llamaste para decirme ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo va el negocio? Tú te perdiste Te embochinchaste Me tienes mucha rabia, Bélgica ¿Sinceramente? Un poco Y tú y Natalia Me imagino que hablarán Hablarán pestes de mí, ¿no? Falso Falso Porque Natalia jamás hablará pestes de ti Natalia te quiere demasiado Para hablar pestes de ti Yo creo que Que no me quiere tanto, ya Sí Ella dice lo mismo Pero yo sé de esas cosas Bélgica Un cataclismo, ¿no? Es uno de los años bisiestos, debe ser verdad Todo junto, comadre Tengo que conseguirme otro trabajo Pero Después Ahora no estoy para eso ¿Y Mariana? Eso se terminó Eso siempre fue un disparate Yo No ha debido ser nunca Sí Me encantaría creerte, Juan Carlos Créeme Créeme Lo que me ha sobrado, Bélgica Es tiempo para pensar Para Para medir las cosas Para medir el alcance de los errores Sí Ofendiste demasiado, Juan Carlos Yo lo sé Yo lo sé Y respeté Ofendí Vejé Me ensañé Sí Esas cosas se hacen cuando una persona quiere a otra Que no es precisamente La que comparte su vida Ese camino lo recorrí yo, Juan Carlos Mira, Mariana Bélgica, yo no sé Pero así, a distancia Yo reviso todo Y no sé si la quiero O O si la quise O O qué fue lo que pasó Entré en crisis Me sentía Ahogado, asfixiado Muerto Y de repente pasó ella Y fue Pero al final Ahora Ahora yo Yo no planteo nada Nada Con Mariana O Ni con ninguna otra persona Yo estuve muy mal Desde que yo estuve muy, muy mal Hasta en mi trabajo Que siempre ha sido mi terreno Fallé Fallé porque la crisis llegaba hasta allí Yo quisiera, sinceramente, en este momento Ubicarme Y me da risa Y me da rabia conmigo mismo Me hago preguntas Y ¿Qué hago? ¿Y qué me sale? Natalia Mis hijos Una Natalia que pronto va a quitarse de la cédula El de Guzmán Natalia Rodríguez Así Natalia Rodríguez, así La flaca A secas No sé dejarla de querer Creo que no Como que nunca pasó eso, comadre ¿Quieres volver, Juan Carlos? Sí Vélica, yo no No quiero dar más tumos Ni Y ponerme a inventar Yo Yo quiero a mi mujer A mis hijos Mi casa Sí El reposo del guerrero, ¿no? A lo mejor hay algo de eso Pero, ¿hasta cuándo, Juan Carlos? ¿Hasta que entres en los 50? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que entres en esa época que...? Bueno ¿Hasta que aparezca otra Mariana? Dime, ¿hasta cuándo, Juan Carlos? Yo creo, sinceramente, Vélica, que no se trata de eso Juan Carlos Mira, Juan Carlos, el hecho de que yo sea divorciada No, por favor, no Que no te vaya a hacer creer que Que estoy buscando miembros para el club No, para el equipo No Mira, a mí me encantan las parejas que son felices Y yo quiero seguir creyendo en la pareja Porque tiene que funcionar Tiene Tiene que haber una clave que aún no se ha descubierto Mérgica ¿Quién es ese tipo que anda con Natalia? Se llama Roberto Y trabaja en la empresa esa de bienes y raíces alfa Y es un amigo de Natalia Porque Natalia quiere que sea solamente eso Un amigo Porque él Él está que se muere por ella Pero fíjate cómo eres tú, Juan Carlos ¿Ah? Yo te estoy hablando de algo que considero verdaderamente importante, ¿no? Hablábamos de la pareja Y tú Tú saltas ¿Quién es ese tipo? Es que a ti no te importa nada que no seas tú, Juan Carlos Tú no oyes a la gente Por favor, Juan Carlos Ya está bien, ya Sí Disculpa, es que Estoy desconcentrado, distraído No, no, no No, Juan Carlos A mí no me vengas con esos cuentos, por favor No Tú eres siempre así Siempre Tú en el fondo, fondo, fondo Subestimas a la mujer Y respetas a la mujer Abre los ojos, Juan Carlos Abre los ojos y date cuenta Así es como piensas regresar con Natalia No Ella existe Natalia tiene un universo Aprende de una vez por todas que no eres tú solo, Juan Carlos Por favor, Juan Carlos No ofendas No ironices Y convéncete de una cosa Natalia Despertó No Aprende de una cuestión Aprende de una cosa Aprende de una cosa Aprende de una cosa Gracias por ver el video.